¿Cómo se llama? Kenneth Kitson. ¿De dónde es? De Reno. ¿Piensa entregarse a este programa? Sí, señor. La mano derecha, por favor. Vaya, ha cicatrizado bien. ¿Has perdido sensibilidad? No. No hay nada que no puedas hacer por este país. Tienes todo lo necesario para conseguirlo. Bienvenido al programa. Jason Bourne era la punta del iceberg. ¿Quién diablos es? Un agente de Outcome. Es Trestone sin imperfecciones. Nunca habíamos visto resultados como estos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.